¿Te has visto alguna vez en la necesidad de averiguar el número máximo de personas que pueden ir en un grupo, de forma que los grupos que hagas sean iguales, con el mayor tamaño posible y nadie se quede fuera? Te puedes poner a pensar todas las combinaciones posibles, pero hay una forma más rápida de tener la respuesta. Usar el máximo común divisor. ¡Bien! Esto es justo lo que vamos a ver hoy. ¿Preparados? ¡Empezamos! ¿Qué tal? Soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. Y si yo puedo entenderlas, tú también puedes. Vamos a pensar en esta situación. Marcos tiene 24 gominolas para repartir y Santiago tiene 18. Quieren regalar las gominolas a unos amigos, de forma que todos tengan la misma cantidad, que sea la mayor posible y que no sobre ninguna. ¿Cuántas gominolas repartirán a cada persona? ¿A cuántas personas regalan gominolas cada uno de ellos? Vamos a leer qué nos piden averiguar para poder escribir la respuesta dejando el hueco. ¿Cuántas gominolas repartirán a cada persona? ¿A cuántas personas regalan gominolas cada uno de ellos? Escribimos la respuesta a ambas preguntas dejando el hueco. Leemos despacio para ver qué información nos da el problema. Marcos tiene 24 gominolas para repartir y Santiago tiene 18. ¿Quiénes son los personajes de este problema? Tenemos a Marcos y a Santiago que tienen gominolas para repartir. Marcos tiene 24 gominolas, Santiago tiene 18 gominolas. Seguimos leyendo. Quieren regalar las gominolas a unos amigos, de forma que todos tengan la misma cantidad, que sea la mayor posible y que no sobre ninguna. Como no pueden sobrar gominolas, el número de gominolas que tienen que dar a cada persona debe poder dividir a la cantidad de gominolas que tienen tanto Marcos como Santiago. Es decir, debe ser un divisor común de 24 y de 18. Además, como la cantidad debe ser la mayor posible, debe ser el divisor común más grande, el máximo común divisor. ¿Cómo podemos averiguarlo? He escrito todos los divisores de 24 y los de 18 para compararlos y encontrar el mayor. Los divisores de 24 son 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4 y 6. Los divisores de 18 son 1, 18, 2, 9, 3, 6. Si comparamos ambos conjuntos de divisores, podemos ver que el 18 y el 24 tienen en común el 1, 2, 3 y 6. El mayor de ellos es el 6, así que el máximo común divisor de 18 y 24 es el 6. Por tanto, cada amigo recibirá 6 gominolas. Ya podemos responder a la primera pregunta del problema. ¿Repartirán a cada persona 6 gominolas? Vamos con la segunda pregunta. Marcos tiene 24 gominolas y dará 6 a cada amigo, así que los repartirá entre 4 personas, porque 24 entre 6 es igual a 4. Santiago tiene 18 gominolas, así que las repartirá entre 3 personas, porque 18 entre 6 es igual a 3. Ya podemos contestar a la segunda pregunta. Yo he utilizado la descomposición en números primos y estos diagramas. Este método es más rápido cuando los números de los que necesitas calcular el máximo común divisor son grandes. La descomposición en factores primos de 24 es la siguiente. 24 es igual a 4 por 6. 4 es 2 por 2 y 6 es 2 por 3. Por tanto, 24 es igual a 2 por 2 por 2 por 3. 2 al cubo por 3. La descomposición en factores primos de 18 es la siguiente. 18 es igual a 6 por 3. 6 es 2 por 3. Por tanto, 18 es 2 por 3 por 3. 2 por 3 al cuadrado. Dibujo dos diagramas. Uno que va a recoger los primos que componen el 24 y otro que va a recoger los primos que componen el 18. Los dos diagramas se solapan en esta parte, donde voy a escribir los primos que son comunes a 24 y 18. Los primos comunes a 24 y 18 son un 2 y el 3. Los escribo en la zona común. Después, escribo el resto de primos en el círculo que corresponde. Me fijo en los primos comunes a ambos. Así que el máximo común divisor de 18 y 24 es 2 por 3, que es igual a 6. Por tanto, cada amigo recibirá 6 gominolas. Marcos regala gominolas a 4 personas y Santiago a 3 personas. Tenemos el mismo problema resuelto de dos formas diferentes. ¿Cuál es mejor? La que tú entiendas mejor. Y hasta aquí el contenido de hoy. Espero que te haya resultado interesante y vuelva a verte de nuevo. Hasta la próxima.